mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya esta es la previa de la etapa número 5 de la vuelta a San Juan 2023 pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior la etapa número 4 este es el resumen de la etapa número 4 de la vuelta a San Juan 2023 para un recorrido de 196 kilómetros bastante larga esta etapa y se iniciaba en el circuito San Juan Villicún y terminaba en barreal se iniciaba en terreno de ascenso luego se pasaba en el kilómetro 37.5 en la ruta 40 el primer sprint intermedio luego se ascendía al puerto baños de talas talacasto 5.3 kilómetros 3.9 de inclinación de tercera categoría es el kilómetro 52.5 se seguía ascendiendo para un puerto no categorizado en el kilómetro 72 un pequeño descenso y luego se llegaba al puerto de primera categoría gruta virgen de andaco andacoyo 7.6 kilómetros 3.8 por ciento no era tan inclinado pero tenía bastante longitud luego un gran descenso se pasaba por pachaco luego el terreno era un ligero ascenso y era bastante prolongado ese terreno sin que hubiera puertos de montaña luego en el kilómetro 161.5 se pasaba por el puerto de montaña de tercera categoría caringasta 2.4 kilómetros 3.6 por ciento de inclinación se descendía y se llegaba a la última meta volante en el kilómetro 171.5 tamberías y luego con tendencia al ascenso se dirigía hacia barreal donde quedaba la meta se registraban los protocolos las entrevistas previas con fernando gaviria dando sus impresiones se lanzaba la etapa 4 como estaba previsto se lanzaba un grupo de alto calibre en fuga buscando soltar y distanciar algunos sprinters y otros que no aguantaban el ritmo alto ellos eran también el propio líder se ha metido ahí jaron lópez tobías anderson davide vice tarotsi lorenko salgueiro conte doti covarrubia rosas tibani ocampo quinteros benjamín rodríguez tomaban una ventaja de 7 minutos con 10 segundos aunque el propio líder que se había montado en esa fuga podría estar en el lugar equivocado pues era el primero en rezagarse cuando se endurecía la cuesta tal vez ahí estaba perdiendo su liderato quedaban entonces 14 hombres en fuga aunque se subían dos hombres más egan bernal y brian sánchez y eran 16 en punta el primer premio de montaña era dominado por thomas conte egan bernal pasaba cuarto recogiendo cuatro puntos de los 16 de fuga quedaban sólo 9 en fuga cuando se transitaba por un descenso y un terreno plano se cortaba un lote donde se ubicaba el líder inicial perdiendo más de un minuto con el pelotón principal el grupo que perseguía era ya más pequeño aunque en el descenso empezaban a recuperarse algunos hombres rezagados el grupo principal le estaba llegando al grupo de egan bernal y se agrandaba nuevamente el pelotón un grupo bastante pequeño con unos 44 hombres adelante con buen ritmo buscando que no llegaran hombres de atrás que se habían quedado rezagados quienes estaban perdiendo unos 4 minutos con ese grupo principal fernando gaviria y peter sagan permanecían en este grupo delantero el total energy y el dsm encabezan el grupo delantero ya empezaban a subir el último puerto de montaña en caligasta y gaviria aguantaba y el viento estaba metiéndose de costado el último puerto caligasca era ganado por tomás conte algunos hombres intentaban salir del lote probando piernas y queen simon se adjudicaba la última meta volante el ineos tomaba la punta del pelotón con brandon rivera el movistar ponía buena parte del trabajo en punta del pelotón y el dsm aportaba su grano de trabajo los dos primeros de la general bennett y jacobsen no estaban por lo que fernando gaviria podría buscar meterse como líder dependiendo de las bonificaciones en el último kilómetro algunos hombres intentaban saltar pero los controlaban y se armaba el sprint final se lanzaba philippo gana también peter sagan y fernando gaviria quien era el ganador de la etapa la primera con el movistar una gran celebración la que hacía haciendo homenaje a su equipo telefónico con esto fernando gaviria se convertía en el nuevo líder de la clasificación general algo raro de ver a estas alturas de una carrera y así quedaba la clasificación de la etapa entonces fernando gaviria colombiano de movistar team ganador con 4 horas 35 minutos 28 segundos segundo lugar peter sagan famoso peto con el mismo tiempo tercero philippo gana cuarto ips lampaer quinto nikias ar sexto brandon rivera séptimo germán tibani octavo queen simmons noveno laureano rosas décimo matías base y la clasificación general quedó así entonces nuevo líder fernando gaviria 16 horas 6 minutos 19 segundos segundo lugar peter sagan a 10 segundos tercero juan pablo dotty a 13 segundos cuarto filipo gana 14 segundos quinto germán tibani 16 segundos sexto tobias anderson igual séptimo daniel os el mismo tiempo octavo ips lampaer el mismo tiempo noveno matías base que el mismo tiempo décimo oscar sevilla con el mismo tiempo 16 segundos en la posición 13 queda egan bernal con 18 segundos de diferencia en la posición 15 queda brandon rivera el mismo tiempo 18 segundos posición 17 miguel ángel lópez igual 18 segundos de diferencia y el perfil de la etapa número 5 son 174 kilómetros entre la localidad de chimbas y alto del colorado se inicia en terreno plano se pasa por el jardín de los poetas kilómetro 20.5 luego se encuentra el sprint intermedio el primero del día plaza de chimbas kilómetro 41 luego se afronta el primer puerto de montaña que es de tercera categoría alto del villicún 13.4 kilómetros 2.7 de inclinación la verdad que es largo el puerto pero es bastante leve la inclinación ese es el kilómetro 65.5 en el kilómetro 92 se encuentra talacasto el segundo sprint intermedio el día de ahí se empieza a ascender para el primer puerto de montaña de segunda categoría y ese segundo de día baños de talacasto 5.3 kilómetros 3.8 por ciento de inclinación es más inclinado luego se sigue ascendiendo eso es en el kilómetro 106.5 se sigue ascendiendo para el segundo puerto de montaña de segunda categoría el tercero de día altos de la crucecita 18 kilómetros o 18.1 2.5 de inclinación también no tiene tanta inclinación pero es bastante prolongado kilómetro 125.5 luego un descenso pequeño más bien y un terreno plano y luego se empieza a ascender para el último puerto de montaña que es la llegada de la etapa alto del colorado ese puerto es bastante largo son 18.8 kilómetros 4.4 de inclinación también es bastante largo no es tan inclinado tiene un porcentaje demasiado de inclinación pero pues obviamente tanto tanto terreno en ascenso pues va a perjudicar las piernas de más de uno en esta etapa se van a reflejar los primeros favoritos para la clasificación general final acá se empieza a ordenar la clasificación general tenemos a fernando gaviria el ciclista colombiano de movistar como líder obviamente en esta etapa no puede no creo que aguante toda la etapa cometido con el lote principal podría aguantar hasta el primer puerto de montaña baños de talacasto que no es tan inclinado ya de pronto empezaría a quedarse si aguantarán hasta el segundo puerto de montaña ahí metido con el grupo podría empezar a rezagarse en el último puerto de montaña sabemos que fernando gaviria ha entrenado bastante para lo que es las escaladas ha estado metido en escapadas con puertos de montaña pequeños pero todavía no se puede considerar como escalador así que puede perder su liderato es lo más posible que suceda entonces entrará a un escalador a ocupar esa posición que hay muchos candidatos sevilla egan bernal filipo gana incluso también puede meterse ahí ser y guita también es un gran escalador entonces hay muchos candidatos para reemplazar a fernando gaviria que creo que hasta ahí de llegó su liderato esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y estamos pendientes de lo que suceda en esa etapa que es bastante interesante bastante digamos que va a haber bastante espectáculo en esa etapa gracias y hasta la próxima y 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